Tres delincuentes coparon una casa en San José y se llevaron más de 35 mil dólares. Habrá una nueva marcha hoy pidiendo justicia por el caso Amparo Fernández. Fuerte granizada en el norte del país donde hubo alerta naranja durante toda la mañana. Pese a los cambios en el gabinete dispuesto por el presidente Piñera, continuaron las revueltas en Chile. Bien, ya nos estamos despidiendo, pero nos están esperando. Exacto, Nano y María Inés, muy buenas tardes. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué miedo que tiene usted, mirasado, qué pánico. No, ahora mira, ahora ve una persona colorida al lado suyo y usted se está convirtiendo en el hombre de Inés. Qué maravilla, qué maravilla. Se da cuenta, ¿no? Eso lo decide vestuario, ¿eh? Lo que es la vida, ¿no? Que nosotros solo le ponemos el cuerpo a esta historia, nada más, ¿eh? Nos encajamos adentro de lo que nos dan acá. Bueno, les contamos un poquito qué va a haber. Vamos a tener al consejero de primaria Héctor Florit en el móvil con May Correa por esta nueva agresión, una maestra de la Escuela 255 con paro de maestros en Montevideo. Se reiteran y van las agresiones. Eso es lo que tenemos en el móvil. ¿En el panel? En el panel vamos a recibir a, bueno, a dos panelistas que son de la casa. Señores. Yo tengo un poquito de falta de training con uno, sobre todo. Usted lo boxea así de costado y él arranca. ¿Usted dice a Santulo que lo boxee? Sí, sí, pégale con una vez. Un hombre que se apoya en la filosofía, ¿cómo lo voy a boxear? Recibe bien los golpes, recibe bien los golpes. Y estará también Lucich con nosotros. Santulo, Lucich, Lucich y Santulo. Mirando las elecciones, que es un poco el tema que estamos hablando y del cual vamos a seguir hablando por un tiempito más. Claro. ¿Y tendremos? En el cierre. Exacto. Tendremos a Jorge Gandini, diputado senador. Está en el interregno de las dos cosas. Va a venir un poco por la denuncia que han hecho los impulsores de la reforma por el sí, por la destrucción de listas en los circuitos y, bueno, algunas cosas que estuvieron en las redes, que para ellos es bastante complejo. Va a estar acá en estudio. Así que, bueno, ¿qué les parece? Muy bien. Impecable, seguimos con ustedes. Muchas gracias, compañeros. Muy bien. Chao, chao. Hasta mañana. Le damos la bienvenida a Magdalena Correa, que desde el móvil ya está comenzando este encuentro con ustedes esta tarde y en casa. También a el maestro consejero Héctor Florit. Gracias, Magui, desde allí, desde el edificio del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Casa del padre de la esposa de Figari. Sí, impresionante lo que sabe esta mujer. Pequeño palacio de la ciudad vieja. Me deja reducido, me hace añicos mi pequeño aporte cultural. Suegra de Figari. Una casa del padre, una cosa medio susanita casi. Sí, la neurona no está tan aquí. Tremendo, tremendo. Bueno, haga lo que pueda, Magui, usted sabe hacerlo bien. Y aprovecho, María, porque muchos funcionarios de aquí le mandan un abrazo apretado. Contentos ellos de verte nuevamente aquí en la pantalla de Canaliza. La tarde en casa, en la mañana, se había vuelto hacía un tiempito. Te vieron también en la cobertura de las elecciones siendo el presidente de la República. Así que queda hecho este saludo público. Pero a nosotros nos convoca a venir aquí hoy. Sabrán que se está desarrollando un paro de 24 horas por parte de los maestros que están afiliados a Demu. Esto únicamente aquí en las escuelas públicas de Montevideo. Ante una nueva agresión. La tercera, lo que va del año, a una docente en una escuela de Nuevo Mendoza. Pero vamos a conocer los detalles de cómo va a continuar trabajando primaria. En una escuela, además, en un centro educativo donde el equipo de escuelas disfrutables ya venía trabajando desde hace un tiempo. ¿Cómo va a ser a partir de mañana? Florit, buenas tardes. Sí, bueno, se sigue trabajando en lo que es el vínculo, en lo que es el clima escolar. Yo creo que más allá del caso puntual, lo que hay es un trabajo sistemático de los equipos docentes, de los colectivos, de los psicólogos, de los asistentes sociales. Si uno ve estos incidentes que siempre son dramáticos, que siempre son tristes, que siempre son rechazables. Pero digo, si uno lo ve con cierta perspectiva, ha habido una disminución de estos eventos. Veníamos con promedio cercano a 10 hechos en un año. Ahora tenemos una tercera situación. Me consta que cada una en sí mismo es absolutamente inaceptable, pero también hay que pensar que en las escuelas hay una dinámica permanente de cientos de miles de niños, de familias, con decenas de miles de docentes y de funcionarios, y que esa interacción en general se lleva adelante construyendo vínculos muy buenos, y que a veces surgen situaciones emergentes, puntuales, que dan lugar a estos hechos. Hoy, más temprano, también dialogamos con otro de los consejeros, con Pablo Casciani. También lo hicimos con Daisy Iglesias, integrante de ADEMO Montevideo. De alguna manera se entiende que la medida del paro no soluciona el problema de fondo, pero ustedes, y particularmente usted, ¿cómo lo evalúa el paro por estas horas, teniendo en cuenta las pérdidas de días de clase? Bueno, obviamente es ineficaz. Hoy estamos todos de acuerdo en que estamos haciendo una medida donde los maestros pierden un jornal, los alumnos pierden una jornada lectiva. Mañana la escuela y las escuelas de Montevideo, del país, van a seguir con la misma dinámica, y por eso ya hace un tiempo el Consejo de Primaria planteó una alternativa distinta, y era la jornada de reflexión en la escuela o en el distrito donde se había producido el hecho, que permitiera ir recomponiendo esa situación vincular, y no el, bueno, el paro obviamente es una decisión sindical, no es de la administración, pero nuestra diferencia es que justamente ha quedado demostrado la ineficacia de la medida y también la necesidad de rápidamente recomponer los vínculos, y en ese sentido, ese día sin actividad, se transforma como en un agujero negro que tiene poca explicación, más allá de, bueno, de la situación que por supuesto es inaceptable. Florid, y ante la medida o la decisión que toman los maestros primaria, ¿puede tener alguna alternativa para que ese día los alumnos puedan concurrir a clase, o en ese sentido ya sería entrar en un terreno más complejo, de tal vez enemistarse con el sindical? No, no es un problema de amistad, es un problema de normativa y de respeto a la Constitución. El derecho de huelga está vigente en el país, es absolutamente legítimo por parte de los trabajadores, el derecho de huelga implica la no prestación de un servicio en este caso, y por supuesto la administración no va a, digamos, obstaculizar este derecho. Si nos preocupa los efectos, ¿verdad? Cierto, hay quienes señalan, por ejemplo, que esos niños muchas veces no tienen con quién quedarse cuando se resuelven las últimas horas de un día en la semana. Sin duda, cuando la paralización es de un servicio, hay trastornos inmediatos. Pensemos en cualquier servicio público, mientras que la paralización de la producción de bienes es un efecto de escasez, en el caso de los servicios es un efecto inmediatamente de trastocar dinámicas sociales y dinámicas familiares. Esto pasa, nos preocupa, pero no significa de ninguna manera impedir o obstaculizar el derecho de huelga. Ya se han adoptado medidas, ya se ha trabajado, se ha trabajado con el Ministerio del Interior, se han hecho jornadas de reflexión, en esa escuela había un equipo de escuelas disfrutables por parte de primaria. ¿Qué más falta por hacer para poder terminar de mejorar esta situación de agresión, más allá de que la sociedad en sí se dice muchas veces que está muy viola? Bueno, yo creo que habría que no perder la perspectiva general. En una sociedad donde todos los datos vinculados a la violencia son incrementales, los datos de hechos de violencia en las escuelas han ido disminuyendo. De ese promedio de 10, hoy tenemos 3 eventos. O sea que el efecto que ustedes querían lograr se está alcanzando de a poco. No, yo creo que es el trabajo permanente que se hace en las escuelas, los equipos de escuelas disfrutables, los maestros comunitarios que son muy importantes para fortalecer esa relación con las familias, el trabajo de los directores y algunos criterios que me parece que se han ido construyendo de recibir a las familias, de tener un espacio en general vinculado a la dirección de la escuela, donde el diálogo se hace con la calma necesaria. Pero ninguno de estos hechos puede evitar la situación de una persona con cierta inestabilidad emocional que frente a una circunstancia responde en forma violenta y eso es muy difícil de manejar. En un semáforo cuando hay un conflicto entre transeúntes o con alguien que está manejando un vehículo y también en una escuela. ¿Ustedes van a acompañar a la docente? Por ejemplo, sé que se hicieron denuncias a nivel policial y demás. ¿Primaria acompañó en esa instancia a la docente? Sí, sí. Primaria inmediatamente estuvo presente. Estuvieron presentes dos inspectoras, el equipo de escuelas disfrutables. Entonces, se acompañe inmediatamente a la docente, se está un poco a la expectativa de algunas solicitudes que hace la propia escuela o la propia docente para considerar el momento y la forma de su reintegro a la labor. Y bueno, en esto hay una larga práctica que me parece que en todos los casos hay que honrar. Florit, también cuando suceden estas situaciones, tal vez nos hacemos foco en los niños que muchas veces quedan en medio de una situación violenta entre su mamá o su papá y el docente a cargo o la docente a cargo. ¿Qué pasa con el seguimiento de ese chico en particular, en este caso el hijo de esta señora? Bueno, en general los niños permanecen en la escuela. Es excepcional los casos en que hubo que reubicarlos. Ahí era porque ya venían vínculos complejos con esa familia. El trabajo de la propia maestra de la escuela, de los equipos de escuelas disfrutables, precisamente procuran que el malestar no se incorpore a la vida escolar y por supuesto que los sentimientos de incomodidad o de culpa que pueden rodear esta situación no impidan la continuidad del niño con sus pares y con sus docentes. Es un trabajo que me parece que la profesionalidad de los maestros en general lo aborda con mucho éxito. Florit, le agradecemos nuevamente que se haya tomado estos minutos con el móvil de la tarde en casa. Era importante también saber cuál era la perspectiva de primario, sobre todo la evaluación que se hace de esta situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Marinés, nada, nos seguimos con ustedes. Allí empiezo. Bueno, gracias Magui, un placer. Aprovecho yo a saludar a Florit también de mi parte. Nos conocemos hace unos cuantos años ya con Héctor. Bueno, y a ustedes les cuento, amigos, que Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Un montón de tiempo. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad. Para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Con más de 30 gustos para elegir. Siete locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida. Nano, explíqueme cómo es esto, Follet. Bueno, paso a explicarle claramente. Acá tenemos, vamos a ver que el panel es una suerte de improvisación inteligente con compañía. Es una cosa así. Improvisación inteligente. Con compañía, porque solo sería una gran idiotez, pero con compañía es un poco así. Es cierto, Nano, buenas tardes. Buenas tardes. Lucic Santulo, usted está estrenando panel. Totalmente. Bueno, le explico, más o menos el asunto es así. El panel... ¿Solo vienen varones al programa? No, no, no. Para ponerme en posibilidad. Esto es para dar el recibimiento a usted. Es un pedido que hicimos pero no lo logramos. No, porque ayer tuve solo caballeros, hoy también. No, no, bueno, pero son casualidades. A veces se da al revés. A veces he estado solo acá, castigado duramente, así con miradas de fuego, llevándolo. Pero el panel se trata de, obviamente en este caso es el tema de las elecciones, la reciente votación, todo lo que se habló en la previa, lo que se habló ese día, lo que fue el día siguiente y todo lo que son hoy a la vista de los números, a la vista de las primeras declaraciones, a la vista de lo que surgió en esta elección, que parecía ser muy parlamentarista, se definía el parlamento, que de hecho lo fue, pero además midió otras cosas. Y de ese tema yo les voy dando la palabra y ellos se manejan. A veces yo voy notando, por ejemplo, que Lucic hace una cosa con el cuello así cuando no puede hablar. Entonces le doy la palabra. Y Santu lo hace un aleté, una cosa así. Usted, fíjese, lo no verbal. Cuando están como muchas ganas de hablar, yo digo, a ver, Santu le digo, y él habla. Bueno, yo para colaborar en este clima, que veo que es de fluidez, quiero advertir públicamente que cerramos la mañana en casa invitándolos a un encuentro con estos dos panelistas prestigiosos y hablando absolutamente en serio. Un gusto estar acá. Un gusto, María. Acompañándolos en la medida de lo posible. Pero además habíamos anunciado la presencia de la escribana Beatriz Argimon para nuestro programa del día de hoy. Una circunstancia que no se ha podido dar porque, bueno, justamente son días en los que las actividades parecen ser extremadamente intensas y nos avisaron muy sobre la hora que la habían notificado del comando que tenía una reunión a esta hora de la tarde. Yo, pensando en que la íbamos a tener y para el espacio en el que la íbamos a tener como invitada, había traído unas cifras. A ver. Pero quizás con estos caballeros también las podamos profundizar. Luego de la tanda vamos a ver cómo viene la representación de la ley que tenemos en nuestro país denominada ley de cuotas. Les tiro los datos. El que cumple por ahora a la cuota femenina entre los electos es el frente amplio. Uno cada tres es mujer, ni siquiera de diferentes géneros, es mujer. Cabildo abierto, uno cada cinco. El partido colorado, uno cada nueve. El partido nacional, uno cada trece. En el Senado las mujeres son ocho de treinta y en diputados, clink, diecinueve de noventa y nueve. Esto se llama ley de cuotas ignorada o, en todo caso, cuando está aplicada en su mínima expresión. ¿Estuve para el primer día? Estuvo una pregunta, María. Obviamente que esto se trata... Todos cumplieron la ley. Lo que surgió es que en la elección no entraron las mujeres en la proporción que estaban en las listas. Por una razón política, me imagino. Esto es una obvidad, me parece, pero... No, 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 está bien, está muy bien. O sea, todos los partidos cumplieron, porque es una obligación. El tema es que en la entrada electoral, eso no está previsto que se cumpla la ley de cuotas como se obliga en la... A la salida, digamos. De acuerdo a la boca de entrada, dice usted, a la boca de entrada, a los escaños, ahí... Sí, sí. Lo que interpreto es que lo que ha pasado más bien es que entraron los primeros lugares de una multiplicidad de listas. De todas maneras, y esto lo hablaba con Fernando a modo de titular, porque sí hay que ir a la tanda, vi más participación de la mujer políticamente. En el Parlamento no se reflejó. Eso se llamará techo de cristal. Volvemos en instantes, esto es La Tarde en Casa, y aquí estamos. Viste que la tanda la manda él también, esto es un panel, en serio. Sí, bueno, bueno, porque vamos a ir a la tanda. Perfecto. Y te cuenta cómo se maneja, ¿no? ¿El mate hablamos? Vamos. Qué bueno sería. Gracias. Del 1904 produciamo olio extravergine di Lui. Fedele alla nostra terra, fedele ai nostri valori, fedele ad una qualità costante, fedele alla tradizione, ma con lo sguardo verso il futuro. El nuestro olio no tradice Mai Olio Basso Del 1904 Fedele en el gusto Y la mejor tasa